Más, digamos que te das cuenta que en tu trabajo, tu compañero gana hasta un tercio más por hacer exactamente lo mismo. ¿Sentirías que es justo? Muchísimas jefas de hogar pasan por esto todos los días. Pensemos en nuestras madres, colegas y amigas. Yo apoyo la igualdad de oportunidad que todas las personas deberíamos de tener. ¿Y vos, cómo podrías contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres? Yo me sumo a la campaña HeForShe. ¡Suscríbete al canal!